Continuamos en fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo entre el equipo del Crucero de la Sirena, el equipo de Uniforme Blanco, el equipo rojo, el equipo de Miravalle. Así se juega fútbol en Siloé, este es el río Canalejo y con este fuerte sol que nos hace contra luz, sin embargo vamos a movernos un poco más hacia el otro lado y ya vamos a parar acá para empezar a hacer los en vivo, porque ya la memoria también está muy pero muy llena, nos va a tocar hacer de ahora en adelante, terminar este primer tiempo en vivo y en directo y el segundo tiempo en vivo y en directo para todo el mundo. Fútbol en Siloé, fútbol en el torneo de la Liga China del Calvo a estas horas de la tarde de hoy. Domingo 28 de enero de 2024. Así se juega fútbol en la barriga de Siloé, estamos en el embalse del río Cañonalejo, hoy 28 de enero de 2024 con una temperatura de ya 26 grados en tiros, a menos de otro grado, sin embargo el sol está muy alto y ya pausaremos aquí en unos 20 segundos para hacerlos en vivo, por Siloé Visil en el Facebook, en esta tarde de este domingo 28 de enero de 2024. Fútbol en Siloé, con Mayer Candero que no ha descansado, corre y corre, todavía este es jugador profesional y es técnico del Deportivo Cali, al fondo, fútbol en Siloé, bueno, pausamos aquí para irnos en vivo y en directo.